De inmediato conectamos con Joana Valles, quien se encuentra en el lugar de los hechos de esto que ha acontecido en nuestro país, República Dominicana, exactamente en Jaina, en Quintasueños. Así que conectamos contigo, Joana, cuéntanos qué está sucediendo ahora mismo. Saludos, así es, muy lamentable esta tragedia que ocurrió este miércoles en la mañana cuando una patana impactó un autobús, precisamente ahí en Quintasueños de Jaina, cuando el autobús estaba detenido recogiendo un pasajero. Estoy justamente en este momento en la calle El Callejón, El Caliche, del sector Caliche de Jaina, en donde reside o residía una de las víctimas, precisamente la víctima que fue hallada bajo los escombros hace tan solo unas horas. Hay que destacar que ella se llama Rosalba Campuzano, de 45 años. Tiene cuatro hijos quienes han llegado aquí a esta residencia que está a mi espalda, en donde también reside en parte de esta comunidad sus demás familiares. Hay que destacar que al llegar aquí el momento fue un poco difícil viendo las muestras de desolación, de desesperación, de llantos, tanto de amigos y de sus familiares. Hay que destacar que hemos hablado con algunos de los comunitarios de este lugar que han destacado incluso que ella, Rosalba, era una persona muy alegre. Un saludo. Un saludo. ¿Usted es comunitaria o familia de Rosalba? Familia. Soy familia de ella. Sí. ¿Cómo destaca usted, cómo resalta el vivir de Rosalba? Bueno, mi corazón, el vivir de Rosalba era una mujer muy luchadora, muy trabajadora. Una muchacha, le decíamos el mujerón, porque era una mujer que enfrentó a sus hijos con agallas, una mujer que no tenía tutía para salir a buscar el sustento de sus hijos. Lamentamos la pérdida de esa muchacha en esa tragedia. Salió esta mañana y no sabíamos que la íbamos a encontrar en estas condiciones. Nosotros estamos muy conternados por lo que ha pasado y le pedimos al Señor que nos dé fuerza a toda la familia, porque de verdad que el dolor es grande. No solamente ella, sino todos los familiares que han perdido sus seres queridos también. ¿Ella se dirigía a su trabajo en horas de la mañana? Sí. Ella se dirigía a su trabajo como diariamente, cogía su guagua, la tomó, pero no se esperaba que eso iba a pasar en el día de hoy. Me informan que ella todavía permanece en el hospital Barsequillo y que supuestamente la entregarán esta noche. ¿Es esa información verídica? No me he enterado de eso, pero sí está en el hospital de Barsequillo, ahí es que las tienen, pero todavía no sé si la van a entregar esta noche. Vamos a estar en espera o vamos a ver qué se dice más adelante. Vemos la comunidad que se ha desbordado, vemos las muestras de cariño y de dolor de muchos de ellos. Quizá por la misma forma, otros dicen que era consejera ella en el sector. Sí, así es. No, esa era una mujer que verdaderamente el que la veía se enamoraba de ella porque era una mujer amorosa, una mujer que te daba un consejo con su problema como lo tenemos todos, pero era una mujer que sabía aconsejar y era una mujer que sabía dar buenos consejos a uno como madre y también para el respeto de sus hijos. La lamentamos, pero era una buena mujer, consejera, amiga, hermana, y de verdad que estoy muy conternada, de verdad que estoy conternada por la muerte de Rosalba porque ese negocio que está ahí es de ella y ella, cada vez que yo pasaba la iglesia quedaba ahí atrás y le decía estamos de pie, ella decía estamos de pie, vamos a seguir orando por todo. La verdad que me ha hecho un hoyo la pérdida de mi hermana y mi hermana y mi prima Rosalba. Ustedes mantenían la esperanza de que ella estuviera con viva mientras buscaban ustedes el paradero de ellas en los hospitales en donde fueron llevados algunos de los heridos. ¿Cómo reciben entonces ustedes esa noticia? Wow, manita, como te digo, desde hoy que nos levantamos y nos dieron esa noticia es una conternación. Lo primero que nos dijeron fue la mujerón, el mujerón de allá de Caliche, busquenla, que esa sí cayó bajo los escombros y la esperanza de nosotros era que estuviesen en un hospital. Esa fue la noticia que nos dieron, que estaban en el Balsequillo, que estaban en Juan Pablo Pina, pero todas esas cosas no eran válidas hasta que ahora, ya tarde de la noche, se pasó la mañana entera buscándola y en la noche fue que pudieron encontrarla, que fueron a buscar, no sé si fueron a sacar cemento y ahí bajo de un escombro, ahí las hallaron a ella. Esto ha sido muy conternado, que haya aparecido mi prima Rosy en esa condición. Dios lo quiso así, a él sea la gloria. Mis condolencias, estamos con ustedes en este terrible dolor. Sí, ahí hablaba una prima de Rosalba Campuzano, quien residía aquí justo en donde se ven estas personas llegar a dar el pésame a sus familiares, a su madre, hermanos e hijos que están ahí, muestras de dolor como esas que vemos de personas, familiares y allegados que continúan llegando a esta residencia. Por supuesto, RTBD, Canal 4, dando seguimiento a esta terrible tragedia que ha dejado ya 10 personas fallecidas y continúan 17 personas en los diferentes centros de salud recluidas. Hay que destacar también que, previo a llegar aquí, pasamos por el hospital Robert Reed, en donde fue trasladada una niña de 8 años, quien, según el informe médico, permanece estable. Esa es la información desde aquí, desde Callejón El Caliche, en el sector Caliche de Jaina. Muchísimas gracias, Joana Vaz, por estas informaciones. Nos unimos en oración con todas esas familias que perdieron un ser querido y también pronta recuperación para aquellas que están hospitalizadas. Pedirle también a todo aquel que va frente al volante que tengan muchísimo cuidado, que es una fecha donde sé que a veces nos podemos alocar y eso, pero lo importante es llegar a ese 2024 sanos y con vida, ¿no? Nosotros seguimos con el contenido preparado que tenemos aquí en Luna Llena.